Vamos a ver... ¿Cómo...? Vale, pues hasta podemos... ...los botes, los botes, no dejéis una pala... Eso hay una cosa... En la vida hay muchas veces que te dice alguno... Oye, esto... Vamos, nosotros éramos de... Yo venía de cárnicas... Y alguno pues te venía a los dedos y te dice... No, no te preocupes... Que ya me los pagarás cuando tú quieras... Y eso no se te ocurra decir algo... Porque cuando tú quieras... Serás la persona que más te querré... Venga, tú ahí, eso es... Sabes cuándo será, ¿no? Cuando te mueras... Vale, vale, vale... Y procuraré que no te mueras nunca para no pagarte... O sea que queréis marcar todo el caminico... Sí... En ello estamos... Ya estamos en ello... ¡Qué voluntariosos! ¿Estáis de vacaciones? ¿De fiesta? ¿Paraos? No, no, no... Estamos del activo... ¿Del activo? Aquí estás filmando... A una de las mayores figuras del atletismo español... ¿Ah, sí? ¿Quién? Sí... Don Enrique Pascual Oliva... Entrenador de Fermín Cacho... ¿Quién tú? Y de Abel Antón... Y demás fenómenos... De Fermín Cacho... Si es un... Es un orgullo casi para nosotros... A ver... Somos de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago... Y estamos recuperando el Camino Jacobeo... Desde Gallur... Hasta Santo Domingo de Silos... Pues es un trabajo... Anda que no... ¿Y hacéis marquica solo de pintura? Ahora estamos señalizando la... La... El tramo... Porque estaba sin... Recuperando... Estamos ahora señalizando... Y lo oficializaremos este verano... Este verano... ¿Y con qué tipo de marca? ¿Tú solo pintura o...? Ahí va... Me ha dejado... Ahí va... Es una flecha amarilla... Ah... Una flecha amarilla... No la es el Camino de Santiago... Es típica... La concha y la flecha... No debo ser tan pecador... Porque no me he arrepentido... Para... Echarme a andar... Tanto tiempo... Ya... ¿Qué vas a hacer? Oye... Si eres... Tienes que hacer de todo... Al... 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 Para arriba... Para arriba... Vale... Pues ahí... La puente... Se sale de... Aquí... en la señal el que queráis pintar en la segunda farola y otra allí y otra allí que se vea y otra allí que se vea venga, Enrique vete tú que ya salga a tu primero eso primero eso que se enterra en pasa que se te va la gotera Jiménez espera un poco espera que la tienes que volver a repetir que me he quedado emocionado pues ya tenemos el modelo ese es el modelo así no acabamos son daños al daños al de Radio porque yo soy el responsable veo que están dañando poco es el poco daño se ve no sé si se ve es solo un botón muy bien Luis una flecha muy buena más bonita esa porque queda más ancha así ya no hay equivocos de los trabajos así no le da mucho yo creo yo hago una pintaré cuando queráis pintar pues en algunos sitios han pintado los ayuntamientos y depende la inauguración oficial del camino la inauguración oficial del camino la estamos haciendo nosotros hoy que somos de la asociación más gente no ha podido venir pero bueno en el puente de gallud en el puente de gallud y luego venimos hacia claro cruzando la autovía cruzando la nacional y nos venimos hacia Borja y hacia Tarazona Borja, Tarazona y al final y Tarazona hacia Soria Agreda, Soria y San Leonardo y salida a Santo Domingo de Silos vale 112 kilómetros 112 lo vas a pintar ya tenemos alguno los fallos Agreda ya está pintado ah sí los fallos y en Agreda y San Leonardo ya la parte de salida de Soria también vale y el lunes si Dios quiere muy bien luego pintas una aquí trae una brocha pinta una aquí perdique pinta una aquí dale la brocha que linda tienen una nada más ¿quién tiene otra brocha? ven aquí, aquí, aquí por favor qué bonita esta esta nos vemos que hoy que vean las señales que digan y estos que hay cambios que han venido aquí bueno pues esto vale ya muy bien muy bien pero vamos es que estas no duran en el cielo no duran gracias ya bueno gracias hasta luego a ver quién pinta vamos a ver tú y tu novia por aquí cuanto más a los bordes tiene falta pues aquí igual aquí ven aquí si quieres sí porque si no uy el riquero ya sí, ahí bueno más arriba es que ahí desaparecerá enseguida bueno si a lo mejor de vez en cuando igual hay que repintarlo ¿no? ha quedado bien bien o sea que vais camino de Torrellas ahora sí vamos a Torrellas no veis hasta luego hasta luego venga gracias Gracias.